¡Víctor, amigo, el pueblo está contigo! El pueblo boletano, el pueblo peruano, a la hermana República Bolivariana de Venezuela. En particular, dirigirnos desde acá al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, por este acto de solidaridad y desprendimiento. Por este acto de solidaridad que permite que trascienda sus fronteras y se puedan beneficiar hombres y mujeres de nuestra patria grande, que es Latinoamérica. Y esta muestra de solidaridad, donde fundamentalmente se beneficia al ser humano. Porque las grandes obras no solo son obras de fritas, sino la gran obra maestra de nuestro creador, somos cada uno de nosotros. Y nosotros, tocando las puertas de la hermana República Venezolana, estamos consiguiendo ahora, como ustedes verán, como de ustedes van a ser testigos de esta primera oportunidad de trasladarse a la ciudad de Marquisimeto, en Venezuela, para que puedan ser operados de ese órgano vital, fundamental, que es la vista, que nos va a permitir ver el mundo con más claridad. Esto es un hecho de escucha satisfacción. ¡Aplausos! Quiero explicar a uno de ustedes, con cada amigo, con cada hermano venezolano, transmitan nuestra gratitud, porque ahí estarán transmitiendo ustedes al gestor de esta conducción de cambio en Latinoamérica, al gestor de esta conducción donde la solidaridad priva su individualismo, donde el colectivo y la persona, que es lo más importante que todos tenemos, que se transmita a través de sus amigos y amigas venezolanas. Nuestra gratitud al comandante Hugo Rafael Chávez Prías. Y señala, aunque desde acá también estamos atentos al proceso. Lo miramos con mucho respeto y detenimiento. Y también nosotros tendremos que construir nuestro proceso. También nosotros, mirando los ejemplos de solidaridad, vamos a construirlo. Y vamos a construirlo porque lo tenemos acá y lo tenemos en el corazón. Eso es muy importante. Tenemos acá la solidaridad. Y vamos a construirlo sin prisa pero sin pausa. Ramón, por favor. Nuestro amigo Ramón, le invito a hacer el agregado comercial de la hermana República venezolana. Un aplauso para Ramón.